Porque inicié mis estudios en Grado de Administración de Finanzas y quería continuarlo, o sea que me gustó bastante. Pues estuve mirando en varias universidades tanto públicas como privadas, la pública pues no era imposible compatibilizarlo con mi vida y en las privadas que miré pues tenías unas horas para estar conectado online con los profesores o solo tienes un trabajo al final del trimestre o semestre y no me convencía. He aprendido sobre todo a buscar información verdad que y saber plasmarla en los trabajos pues que al ser continuo pues se te quedan mejor los conocimientos. A saber usar sobre todo el APA que es referenciar todo lo que buscas donde lo buscas para que los profesores puedan verlo. Pues la asignatura que más me ha gustado ha sido en torno socioeconómico y política económica, sobre todo por los trabajos que nos ha mandado la profesora que han sido muy didácticos y muy amenos la verdad. Los foros de preguntas me han gustado bastante. Pues lo conocí por su antigua sede en Burgos y luego cuando me hablaron de varios alumnos por su metodología porque tienen estas metodologías a elegir. Una es la evaluación continua y otra la evaluación final. Y según como seas pues eliges. A mí me ha gustado mucho la evaluación continua. Que si quiere ampliar su camino laboral pues que se apunte porque es una universidad de las que hacen los cursos muy ameno con la metodología y que persigas los sueños.